Las leyendas hay que respetarlas Entonces van todas las cosas de la mano Porque esas leyendas son jugadores experimentados Que deben dar el ejemplo a los que vienen atrás Y bueno, yo creo que tanto la dirigencia como los cuerpos técnicos Son los encargados de saber hacer, respetar eso Yo no sé qué pasó, por ejemplo, en Oriente Se dijo que, bueno, Rubén dijo que se portaron mal a algunos Salió públicamente que hubo alcohol Indisciplina Pero bueno, ya el momento de hacerlo público Es como que estás destruyendo la leyenda Hay que analizar si era mejor evitar de hacerlo público Y que llegue la finalización del campeonato o de contrato Y decir, no te quiero más Pero acá se hizo público como para justificar de repente O castigar públicamente a quien no ha respetado a esta profesión Para mí al fútbol no se juega con carne de identidad Hasta punto número uno Ahora, en cuanto a los gores que ya Es evidente que por más que le pongan el máximo esfuerzo El rendimiento físico ha decaído notablemente Y el club donde ha sido destacado O leyenda, como estamos hablando Creo que debería darle un lugar En cuanto a su retiro, a su despedida En el club te agradecemos por tal cosa Y despedirlo como corresponde No como alguien dijo por ahí que salgan por la ventana Y coincido con lo del negro Cuando dice que hay cosas que uno debe guardarse Si querés vos, para la interna nomás Porque por un deslizo O alguna situación individual, casual No podés destruir años de buen pasar En ese club No sé si me dejo entender Entonces, el juez también debe de asumir De que ya las fuerzas no le responden Por más que se cuide, que se entrene Porque esto es así, ¿no? Y coincidir con la dirigencia Para hacer un retiro como corresponde Con mucho respeto Con todas las novias Que atacarme ¡Alguien! Fondo Dal Poca